Música Un saludo especial para todos los amigos de las redes sociales que debería colocarnos en la presencia de Dios a Tía Maycasa, niño, joven, adulto poder que haya colocado en la presencia del Señor para que le bendiga en su diario trabajar a todos los amigos de las redes sociales de embecilos Hoy tenemos la vida de Artemio de Sato en 1880-1951 nació en Italia, un joven granjero quería conocer a Dios muy pronto trata de servir conoce las comunidades religiosas especialmente a San Juan Bosco conoce la espiritualidad de él sin embargo él comienza a entrar en esa vida de oración como puede se hacen muy amigos los sacerdotes en aquella época de las comunidades religiosas luego se hace cenariza sobre el sacerdote y comienzan a hacer obras maravillosas es un hombre muy dedicado especialmente a los enfermos de gran multitud de generosidad se enferma de tuberculosis y se hace un día que no manda nada a una cita para el cuidado de su salud él pide a la Virgen María que ofrece que si lo salva y lo sana de esa enfermedad se dedica a los enfermos y se sana milagrosamente y se dedica al cuidado de los enfermos hasta un día que se cae en la escalera ya se ve obligado a pisarse en cama y descubre que hay cáncer y muere en el año de 1951 hoy tenemos el libro de Isaías Isaías nos vuelve a recordar lo que sucedió en su domingo morro le dice conviertas cambien de actitud cambien su forma de ser dejen ese desorden que ustedes llevan y sean diferentes porque por más pecados grandes que sean si se convierten y cambian al Señor le dirá sus pecados por más que sean rojos cargantes que eran blancos como la nieve pero si se rehusan pues obviamente una espada estará siempre al acecho o sea la muerte siempre estará al acecho ¿qué dice el Evangelio? hagamos las cosas bien o sea aprendamos a perdonar no hagamos como los cielos los parecidos en aquella época que les gustaba alargar las peterias hacer oraciones para que todo el mundo lo quiera pero realmente no hacían absolutamente nada por su comunidad ni por su pueblo ni por las personas eso es lo que sucedió en aquella época lo que dice que no hagan lo que ellos hacen sino hagan lo que ellos dicen ¿ve? sin embargo dicen claramente no digáis padre aquel que porque solo uno de vuestros padres están refiéndose cuando nosotros nos exaltamos por encima de las cosas a tratar de crear temas más superiores a otros dicen no señor porque solamente hay un Dios que lo puede todo ojalá podamos entender esos testos sagrados como el reconocimiento de Dios en nuestra vida y de realmente hacer las cosas como Dios pide las obras las obras no es amar solamente a Dios con una idea solamente a nosotros de pecho sino que también que nuestras obras reflejen ese amor a Dios bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!